¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde están mirando? Tienen que mirar a la estrella de Belén. Los tres reyes magos llegan al nacimiento de Jesús. ¿Guiados por quién? Por la estrella de Belén. Soy gestor. Vos lo que querés es armar un sindicato, Félix. La Confederación Argentina de Gestores Organizados. Por las iniciales queda... ¡Cabo! No quítate pensar, yo estoy trabajando acá. Si Dios a Gardel le dio esa voz, a Maradona la zurda mágica y a Perón el liderazgo, a vos te dio un culo que es para alquilar balcones. ¡Un culo! ¡Cabo! 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 Gracias.